Mamá, cuando hablas del verdadero amor, te creo. Cuando dices que el momento más feliz de tu vida fue al conocerme, te creo. Cuando estoy enfermo y aseguras que me voy a curar por la magia de tu chocolate caliente, te creo. Cuando dices que serías capaz de dar la vida por mí, te creo. Y cuando me envías noticias por WhatsApp. A mamá le crees todo, menos lo que te manda por chat. Te presentamos a Valeria, el primer bot 100% confiable de WhatsApp que Valora Analytic trae para mantenerte informado en todo lugar. Mamá también quiere contártelo todo. Pero mejor consulta con Valeria.